Hola, sean bienvenidos todos a S.B. Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. También el señor Navas, haciendo una investigación exhaustiva, y acaba de comprobar que el L.B. Chile está en el otro equipo. ¿Es muy completa? Sí, sí, sí. Llegó una conclusión también que no es irreal, que los años que hay elecciones en clubes o en Barcelona, los clubes como que pueden despistarse un poco en cuanto a sus resultados. ¿Crees que eso puede ser real también o es mera casualidad? Perdón, esta investigación, que ya tengo que hacer doble y triple revisión, ¿corresponde a una investigación solo en Barcelona? Sí, solo en Barcelona. Y obviamente, solo en Barcelona. ¿De espíritu de profesor? ¿Por qué nosotros teníamos elecciones y salíamos campeones? Es que quería... Exacto, quería saber, porque hay otros equipos que hay elecciones y salen campeones. ¿Tú crees que eso puede afectar al equipo, Daniel? Sebastián, ¿tú crees que eso puede afectar al equipo? Sebastián, a ver, creo que sí puede afectar, no debería. Sí, porque una cosa es lo que debería pasar y otra cosa es lo que termina pasando. Creo que sí afecta, es el club más popular del país, por supuesto, se habla mucho. Yo creo que en este particular, felicito a Daniel por la investigación y si es que él desea que la comparte, por favor. No, no se ponga así, no se ponga así, usted es un amigo, no se ponga así. Yo sé. En tal caso, lo que sí le digo, así es, lo que sí le digo es que en este particular, porque no tengo esa data, pero confío obviamente en Daniel, que cuando hay elecciones algo pasa. En este particular, yo sí creo que el plantel deportivo se ve algo tocado, digamos, inquieto, como cualquier persona, por los problemas institucionales. Es más que solo las elecciones. Las elecciones no deberían afectar. Si afectan ya es cosa de cada uno. Pero lo que pasa en Barcelona es una, vea, está de cabeza. O sea, que podría ser porque tal vez alguno jugó a la barbaridad. Sí. El año pasado, Barcelona, comentando contra la opinión, no dice eso. No, obvio, sobre la opinión. Nunca sobre la persona, nunca llevo mis cosas personales. Gracias a Dios, tengo mis problemas. Sí, escúchame. Yo no digo que debe pasar. Es una barbaridad lo que, el desarrollo de lo que están hablando. Porque el año pasado, Barcelona salió segundo teniendo el proceso de eleccionario también, que no se hizo. Salió segundo. Ok. Salió segundo. Sí, se hizo. Sí, se hizo, pero no se registró. Cuidado para otros equipos. Cuidado. La final la fue. Sí, se hizo el proceso de elección. La acumulada. Ah, pero la final la fue. Ah, bueno. Y no jugó. Sí, pero no jugó las finales. Ay, güey, sí. Bueno, en todo caso, bueno, ellos son los dos mejores. Bueno, no entendí nada. Hay un dato que se los traigo a la próxima semana. No hay, este... En los últimos años que ha habido procesos de elecciones en persona del equipo, como que en esos días como que no ha tenido certeza, ha resbalado un poco. Eso no sé si será porque tal vez los jugadores también están preocupados por qué va a pasar y no puedan concentrarse. No lo puedo garantizar. Lo que sí es un hecho es que cuando ha habido elecciones en los equipos han tenido por ahí. Hablaba Riffle y idea de que me lo iba a jugar con tres volantes al equipo. ¿Precaución? ¿Por qué? Precaución porque no ha jugado a Bazar. Regularmente, por eso. Yo diría que, conociendo... A ver, si uno dice, bueno, vamos a partir el equipo. Que jueguen seis y cuatro, lo dejo los cuatro. Dos extremos, media punta y punta descolgado. Lo deja Barcelona y a viceversa, Melec arriba. Hoy por hoy, el que tiene más juego individualmente es Barcelona. Los cuatro de arriba de Melec no están desequilibrando. Entonces, a igualdad de condiciones, creería que puede llegar a tener problemas más... Porque si hablamos de una figura descolgante individual, Melec este año no aparece todavía. Uno. No, no, no hay. Sacando el arquero, no hay. Y los dos aéreos centrales. Le pone a Castelli, a ver. Vamos a la cancha. Si usted hace cuatro, tres rígido, por segunda vez en el diálogo ese. Cuatro, tres rígido a la colombiana. El cuatro, tres rígido o cuatro, tres elástico. Cuatro, tres elástico significa esto. Este es el cinco. Estos son así. Los interiores. Van, vienen, van, vienen, colaboran arriba. Es decir, tiene como cinco rematadores. El arquero oponente que le salen por todos los costados. El Melec no puede jugar así. Por la lentitud del Pichi y porque Melec también es lentil. Ponen al Gatico Garcés. Originalmente entrenaron así. Gatico Garcés. No le da una seguridad de meter tres pelotas de gol por partido a los laterales. Cortés más marca. El libre alternado que es Leguizamón León. Firme triángulo de protección con el portero. Arriba, que es Castelli. ¿Es un nueve técnico? No, es un nueve chocador. Y eso desgasta mucho a los centrales oponentes. Sea cual fuere el equipo. En esta oportunidad, lanzamientos cruzados. Segundo palo. Centro pasado. Centro palo. La misma elección que Barcelona no tiene contención arriba. Castelli es un buen cabeceador. Repito, es un delantero chocador. ¿Quién irá a la segunda jugada? Atenti, Sánchez. Si Sánchez se tira muy amurado a la raya. Escúcheme, Sánchez, por segunda vez en el día le voy a decir. Si usted se me amura mucho a la raya, pierde perspectiva, visión. Pero si usted parte así, ¿por qué? Porque usted es vertical. Ponga la pelota y va así. Si fuera así, distinto, arranque desde el camerino. No, pero usted es así. Y cuando tenga la asistencia, porque Mele juega mucho directo. Fútbol directo, fútbol directo. El fútbol directo necesita bloque alto, recuperación de la parte del campo oponente. El campo es una cancha que no tiene 75 de ancho, menos. Y le sirve al equipo que va a refugiarse en el fondo, achicar con presión. Si Mele, que tiene la garantía en el triángulo de protección, el libre alternado, que es Leguizamón León con el portero Ortiz. Gatico Garcés está iluminado, luces largas. En el partido le va a salir el partido. Porque la lentitud de Mili y el Pichi obliga a que pongan un volante mixto que lo vengo pidiendo hace rato. Y Barcelona, Daniel. ¿Quién va a alinear? ¿Quién va a cambiar? Guy Worte, Sousa, cambios centrales. Me parece que había una opción de Lionel con Dixon. Ahí en el eje de volante central. Y realmente es bastante tentador ver justamente cómo va a mezclarse las características futbolísticas de los dos. Pero después están los de arriba que van a seguir siendo los mismos. Y que si es que Mele mantiene los dos volantes centrales, lo va a terminar perdiendo. Es verdad de que si era necesario, se veía venir para este partido, inclusive para algún que otro partido antes, la presencia de un tercer volante de una característica de corte, de una característica de respaldo, sobre todo, para dos volantes que realmente pierden la energía. Y en los segundos tiempos, la verdad es que se los ven muy, muy complicados. Y obligada a que Melec se termina partiendo. Una observación con respecto a Sánchez. Creo que lo mejor que Sánchez juega o que demostró jugar en Independiente del Valle, campeón de la Comebol Sudamericana, fue por izquierda. Y ahí, haciendo la diagonal hacia adentro, a Corinthians le hizo un gol en el Olímpico de Atahualpa, sí, la tomó de izquierda, se fue hasta el fondo. Sí, Sánchez, Sánchez, por supuesto, lo relaté. Me acuerdo, me acuerdo, claro que me acuerdo todo el bajo. Y creo que podría darse, podría darse, podría darse Torres, podría darse Torres un rato para poder probarlo a Sánchez por izquierda. Se puede rendir, Sebastián, en todo este 2024, si agarras los picos de rendimiento de Barcelona y de Melec, los mejores momentos que han tenido cada uno. ¿Quién ha tenido un mejor momento futbolístico en todo el 2024? ¿Qué sé yo? Un momento contra Talleres, Barcelona jugó bien. Melec, tal vez contra Independiente, tuvo algunos momentos. ¿Recuerdas cuál es el momento que tú puedes ponderar, o de Barcelona a Melec, de mejor rendimiento en lo que va el año para decir qué buen partido nos están ofreciendo? Siendo pocos, hasta muy pocos, en el caso de uno de los dos equipos, sí, contaditos, muy contaditos. Creo que el que mejor se mostró, o el que a mí me parece que mejor se mostró, el que mejor pudo desplegar de los dos es Barcelona. Un volo individuales. No, 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 yo creo que por la pregunta de Diego, inclusive algo de expresión futbolística vimos mejor en Barcelona, mejor lo de Melec. Lo de Melec tienes que buscar mucho para encontrar un momento, sí, sí, es muy bajo. El problema es que Barcelona, no sabemos si va a jugar como esos, o buscar ese pico, o hacer la presentación del jueves. Hermes dijo aquí hace un poco que el equipo, ellos consideraban que el equipo defendía bien, que estaban conscientes que no habían hecho buenos partidos, pero no perdían. Pero siempre dieron el invicto con Aucas, ¿no? Yo sé que vamos a entrar al detalle de quiénes han sido sus rivales. 25 minutos con el Cuenca, colectivamente, Melec, un toque dinámico hacia adelante, iba. Honorense, 20, 25 minutos, iba, 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 lo trabajó, tac, 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 y toqué. Muy bien, perfecto. Ahora, Barcelona, bueno, Barcelona colectivamente. ¿Cuál? Colectivamente. Individualmente, sí. ¿Vabura? Colectivo, sí, de local. Individualmente, sí, porque tiene jugadores que desequilibren. Cuando la agarro yo, la agarro hacia adentro, es de la clava en el ángulo, todo lo mismo. O sea, para ti es mejor lo de Melec que lo de Barcelona o pico. Y para mí, individualmente, es mejor Barcelona hoy por hoy. Por eso dije que estratégicamente está bien lo que hace Torres de poner tres volantes, porque sabe si juega a partido, al juego partido, va a terminar predominando la individualidad de Barcelona que está más aceitada que la de Melec. Barcelona tiene mejor espacio de colaboración en la mitad de la cancha. Espacio de colaboración. ¿Qué son los espacios de colaboración? Pase de inicio. El arquero le puede entregar la pelota a Trindade. Salen bien. Le puede entregar la pelota a Sousa. Salen bien. A Gaibor, que tiene buena precisión con pases completados. Sale bien. No hay drama. O Dixon. Sale bien Dixon. Dixon es un medio centro de paz y seguridad. Pero en el Melec pasa eso. No, ellos salen con los centrales. Abierto los centrales y tira pelota directo a los extremos. Había una tentativa. No me la estoy jugando por Sánchez, que va a jugar, sino que hay unos espías que tenemos ahí en los entrenamientos y los pusieron a Sánchez. Pero si no va Sánchez, va otro, vaya el que fuera. No me la juego por un nombre, sino por la estructura. La mejor estructura defensiva la tiene Melec. Defensiva de centrales arquero. Se parte de una estructura estática a una dinámica. Llegan bien. Por arriba Barcelona está negado. En pelota de arriba está negado. En contención de aire, negado. Pero en la mitad de cancha del inicio el Barcelona es bueno. Es muy bueno. Cualquiera. Dixon, Trindade, Sousa. Estamos hablando de campeonato local, por si acaso. No internacional. Gaivor. Entregan muy bien la pelota. Y súmele Damián Díaz para la perspectiva del invento. Los laterales de Barcelona, Chalá, no es el Chalá que nosotros conocíamos milimétrico poniendo la pelota como violinista. Sí, por delante de la carrera del compañero. Poco marca. Y Chalá necesita marcar más en esta clase de partidos. Un clásico, un partido aparte donde juega mucho la mística, la garra, el orgullo, el carácter, la historia, todo lo que quiera. Pero hay fantasmas insepultos en los dos equipos. ¿Quién tiene más gol? Esa es la pregunta. Castelli se va a devorar la cancha. Obando es un jugador técnico y práctico, colocador de pelota. ¿Quién tiene más gol? Durará 90 minutos la dupla arriba de los extremos rojas y Oyola que ilusiona mucho, pero hasta el momento me echa corta. O los de Melec. Ruiz Gómez, Rivero, Sánchez, que ahí está la alternativa. Melec tuvo un Castelli que arrancó haciendo un par de goles y después ya como que se apagó y todo esto. Si le empieza a tirar centros a Castelli, yo creo que pudieran encontrar una debilidad en Barcelona. Si Melec juega a tirarle centros a Castelli en el área, puede ganar. Me parece que lo que, a ver, guardando las completas y absolutas distancias, porque yo sé que después aparecen los dren, los machados, a caerme palos ahí. Pero lo que expuso... A ver, es que ¿qué va a decir? Ahí está. Me pudo no es tirar centros. Lo que expuso Caleri... No es verlo. Lo que expuso Caleri en el momento mental de ser un delantero de área muy alimentado... Caleri le tiraron... Caleri... Creo que expuso una debilidad de Barcelona. Pero un solo centro, Dani, le tiraron... Sí, bueno, pero en el único centro... Yo sé que Castelli se disfrace de Caleri. Ahí está. Es que ahí es donde ya empezamos en... Si te das cuenta, sí, me le... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me le pudo encontrar una forma... Pero le tiraron un solo centro. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó en el único centro que tiraron? ¿Qué pasó en el único centro que tiraron, Riffle? ¿Qué pasó? ¿Qué terminó en gol? Y la verdad es que a Barcelona le cuesta arriba. Con Cobresal también le cuesta arriba. También le cuesta arriba, sí. Es puñetazo y nadie te oye Riffle. Es correcto. Entonces, si Belega alimenta de centros a Castelli, ¿puede encontrar una vía? Yo te digo que no, porque tomando en cuenta el estilo de Castelli... Yo estoy loco. Para que vea cuánto resultado pueda tener. No, no, no. Puede ser la estrategia a seguir. Hay que ver si hay resultados. Primer entrenamiento de Holanda. La próxima semana con Barcelona. Ajá. Con esta teoría que tendría que confirmarle a él de cuántos partidos va a poder ver el video. Él es un obsesivo analista de video, por si acaso. Como todos. Sí. Como todos, ¿qué? Como todos los entrenadores. No sé si todos, o sea, no todos. No, y por qué no van a citar, si son todos. Bueno, pero todo caso. Casi todos. Nadie inventó el agua, nadie inventó nada. Mi pregunta es... ¿Qué es lo que ha dicho? Necesito ya a gritos en este equipo. Un central. Un central. ¿Verdad que hay que ver? Bueno, claro. Un central. Hay seis centrales. ¿Cómo sacas? No tiene nada que ver. No porque yo ponga nueve delanteros o hacer uno que cumple el trabajo como yo quiera. Exacto. No porque yo pongo un montón de delanteros, soy más ofensivo. En el fútbol, la mejor manera de defender son cinco jugadores tomando uno contra uno. Y a Barcelona les cuesta. Y Sao Paulo no se atrevió más. Si no le mandaba, lo llenaba de centros con precisión. Porque ellos tienen a André, lo tienen a Luciano, lo tienen jugadores de enorme casta, Eagle, Wellington, enormes centrales, sino que guardó cautelos. ¿Cuál fue el último gran central? A mí me necesitaría un marcador derecho. Sí, un central. Y también voy, estoy con Sebas también. Pero el último gran central de jerarquías internacionales de Barcelona, ¿cuál fue? De Los Santos. Desde Alfredo Los Santos no ha venido otro. No ha venido otro. Yo pensé que íbamos a estar un poco más cerca. Eraso, usted va a decir, Eraso y Campos. Bueno, no, digo de afuera, de afuera. De afuera, de afuera. Eh, eh, eh. Estranjeros. Pero, pero ellos fueron de nivel. Santos. Pero si cuando vino Alfredo, él escuchó al paraguayo. Dale. Paraguayo. Rivero. Rivero decía que era... Usted no tenía un... No, yo no. Yo, no. Algunos decían, oh, el paraguayo es una bestia, Tarzán. Dicía yo, no, pero... Pero, pero... No, para el Guay decía algo. También no, toqué a la pausa. Tengo que ir a la pausa. El paraguayo... Tengo que ir a la pausa. Daniel Navas. No me vuelvo a la música. Solo la pregunta de Daniel, de nuevo a la pausa. Rivero estaría en el Salón de la Fama de Barcelona. Sí. No. Pregunto. Por favor. Pregunto. Por favor, Diego. No sé, sí o no. No se sienta en la mesa del montanero. Por favor. Voy a la pausa. Ya volvemos. Por favor. Alfredo Los Santos. No, tiene que haber venido un central. Que vinieron algunos de renombre importante como Bermúdez y Banegas, pero aquí no, no certificaron. Y la verdad es que me puse a buscar todos los extranjeros de la versión y no encuentro. No encuentro. Tanto era el vino de River Plate. Un abrazo. Era titular y de la Cereza en Uruguay. Un abrazo. Un gadorazo. Una categoría enorme. Entendemos que ahora también es un poco más costoso traerlos y todo, pero el último jugaba Barcelona sin arqueros. Jefferson Mina, Jefferson Mera, colombiano, vengo central, ni jugó. La más foto central que trajeron tampoco le fue bien, porque revisando y encontrando aquí Rivera, que, bueno, Rivera sí la peleó, pero tú decías que no va al Salón de la Fama de Barcelona. No, Iberos. Iberos, pero no. No, por favor. No, no, no. Sí, sí, pero bueno. Y sabe qué, después trajo Barcelona, antes o después, no me recuerdo, pero por esa época un central brasileño que decían que iba para la selección porque era ganando, se llamaba Carlos Gardel. Carlos Gardel. No pasó nada con Carlos Gardel. Pasó nada. Largo como Campanario, largo como el único, pero... Pero por nombre y trayectoria fue Bermúdez, que aquí ya vino a quemar lo último. Claro, el nombre. Pero es cierto, es cierto. Queda como reflexión eso, ¿no? Es que... Hablame un poco. Liga, Liga tuvo, Liga tuvo Norberto Araujo. Con uno lo mato, con uno lo mato. Porque sí hubo alguien del nivel de Los Santos, fue Monzón. Monzón, claro. Monzón era bravo. Ok, eso. ¿Quién se vino después? Disculpe, Siga, Fon vino en el 90. Siga nomás, Monzón, se lo votaba, Monzón, codito de oro. Que los iba llevando a otro. 91, Monzón. Era rudo. Yo creo que esta fecha es muy importante. A mí, algunos se quedan ya lejos. ¿Vamos a hacer ejercicio de los partidos trampa del rifle? Yo creo que hay varios partidos. ¿Ameritan el ejercicio? El golpe duro que acaba de sufrir Muchurruna, la goleada... Del Cuenca. Eso es... Eso es para Muchurruna, porque seguramente... Pero Muchurruna no estaba peleando la etapa. No, pero está... Recuerda que están... Uno se va a quedar cuando tú dices... Cuando tú dices uno se va a quedar, yo pienso que va a perder o Católica, o Liga, o Independiente, o Aucas en Gambato. Hacemos el ejercicio, perdón, Sebastián. Pero lo que digo... Independiente, Inbagura, partido trampa. Vaya. Independiente, Inbagura, sí. Ya. Liga técnico universitario, Liga en casa con técnico. Liga técnico... Sí. Pero me dijiste que Católica con Vallada. ¿Liga en casa? Liga en casa. No, Liga en casa no. Ya. ¿Y Católica en casa contra con Vallada? No. Pero... ¿Y Aucas, Macara? ¿Y Macara? Aucas, Macara es trampa. O sea, hay dos trampas. Hay dos trampas. Y Emelec, Barcelona... No, pues ahí no puede aplicar la trampa. ¿Se empatan a transformador? No, pues es un clásico... Es que si empatan, Seba están afuera de los dos. Ya, afuera. Yo te digo, Rifle, que no creo que a ninguno de los dos les alcance, inclusive ganando el clásico. Lo que pasa es que si gana Barcelona y va al miércoles y le gana a Católica... Pero, Seba, si gana uno de los dos el clásico y Aucas pierde, y Liga pierde, y Católica pierde... El tema es que... Y el independiente pierde, pero ya estamos hablando de que... Pero, Seba, hombre, yo salgo injusto, hace sol injusto... Bueno, no me caigo injusto... Yo soy un optimista patológico, creo que puede darse mucho... Ojo, en la ciudad... Está bien, está bien... Es muy sabio, Seba, que es el que gana en el clásico, muy sabio, Seba, y que Aucas pierda. Ojo que en su ciudad, una de las ciudades más lindas del país, usted sale y a veces dice... Y la capital de todos los ecuatorianos. Después sale el sol. Así es, mi capital también, yo me siento. A mí me encanta, porque a mí... Mi sueño es haber ido a mí, pero... Cerca... Bueno, voy a decir lugar, pero digo... ¿Quién te hizo oferta de equipo de Quito? No tuve. Nunca. Nunca. Oye, lo único que yo digo, Sebastián, es que tú dices que a ninguno de los dos no alcanza pase lo que pase. No, sí tuvo. Sí tuvo, pero no aceptó. El Quito, el Quito. Ah, ahí está. Sí tuvo, a mí no me mientan porque yo en la historia sí sé... Ahí está, ya que se había olvidado. Se había olvidado. Se fue con el culo. Se había olvidado. Me encantaba. Lo que te quería decir, Sebastián, es que tú dijiste que no le va a alcanzar a ninguno de los dos. Así gana en pase lo que pase. Dentro del pase lo que pase está todo lo que te acabo de decir, pues. Sí, sí, hay una... El 0.1%, el 1% yo que sepa que pase lo que tú dices, Diego, porque es demasiado supuesto. Tienes que jugar con demasiados resultados que no son los tuyos. Y tú no estás jugando demasiado bien como en Melec y Barcelona. Es difícil. Liga independiente se van. Van delante. Se van de que se despegan. Se despegan. Y Católica también. Y yo con la Católica. Católica también tiene un adictivo. Católica también tiene que hacerlo. Y ese Aucas Macara va a estar... Bueno, Macara Aucas va a estar muy, muy garajable. Todos esos partidos. Muy bueno. Venimos. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.